En la línea de lograr la renovación de la licencia institucional, estamos apoyando a todos los estudiantes de las diversas escuelas o programas profesionales en viajes de estudio. En esta ocasión, 27 jóvenes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica van a viajar con los docentes Télex Poitón y Cabrera Torres a las universidades de Piura, a la Universidad Particular de Piura o Privada de Piura, para visitar los laboratorios muy avanzados que tiene esta universidad, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Posteriormente van a visitar los laboratorios de las escuelas profesionales de mecánica y eléctrica y de mecatrónica y electrónica y comunicaciones. Este importante viaje de estudios van a los estudiantes a adiestrarse en el manejo de equipos tan importantes que les van a servir para su formación profesional. Este viaje forma parte del conjunto de viajes de estudios que estamos apoyando. En el mes de julio salen aproximadamente 47 jóvenes de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias. Van a ir a visitar la Universidad Nacional del Santa, la Universidad Santiago Antunes de Mayolo y dos empresas que se dedican a la producción propia de industrias alimentarias. Como vicepresidente académico tengo la indicación del presidente de la Comisión Organizadora, el doctor Juan de Dios Larico Paco, de apoyar este tipo de viajes que beneficia directamente a los estudiantes de nuestra hermosa Universidad Nacional de Jaén.